¡Qué bárbaro es esto! Esto es raro. Una cosa... Esto es raro. Esto es raro, bueno, ya Darío lo ha explicado, el origen de este fanatismo que tiene que ver con... Un poco con Maradona, un poco con la opresión inglesa y... Pero esto es una locura, ya llega... Esto se festeja más que nosotros. Mucho más, sí. No, pero más es de vuelta, ¿viste? Tan raro pensar esto. Hay un partidazo donde imaginamos que en Bangladesh va a pasar algo parecido a lo que pasó en el último partido. Abdullah, es... Buenas tardes, imagino, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por invitarme. Primero, ¿por qué hablas tan bien castellano, español? Muchísimas gracias. Desde 2015 estoy aprendiendo el castellano y practicando, pues, hablo un poquito por esa razón. Muy bien. ¿Y por qué estás aprendiendo castellano? ¿Por trabajo? ¿Por gusto? Por gusto, porque siempre tenía interés aprender el idioma y la cultura de donde se habla español y por eso. También, desde hace mucho tiempo, cuando era niño, un niño, estaba un fan de la selección argentina, donde se habla el castellano también. Eso fue un razón. ¿Me puedes explicar por qué hay tanto fanatismo por Argentina tan lejos? Bueno, como dije antes que yo estuve, yo estoy un fan de Argentina, porque crecí escuchando la historia de Maradona. He nacido en 1972, no he visto Maradona jugar, pero lo han visto mi padre y mi hermano. Y cuando era niño, siempre veía que hay una foto de Maradona delante de la mesa de mi hermano. Y el amor empezó desde ahí. Y todo el mundo aquí en Bangladesh vi el Mundial de 86, creo que para la mayoría de la gente fue el primer Mundial que vieron por la televisión. y después el Mundial de 90. Y desde ahí empezó este fanatismo por la selección argentina. Y lo siguió y lo aumentó. Y cuando Messi apareció en el fútbol del mundo, la gente empezó a querer la selección argentina más que nunca. Y puede ser que de todas las razones eso coincidió para los festejos. Abdullah, ahora al mismo tiempo, también es verdad que hay algunos traidores, bangladecíes, que son hinchas de Brasil. Lo vemos que también festejan. ¿Por qué hay algunos hinchas de Brasil? ¿Y quiénes somos más, los argentinos o los brasileños? Bueno, a veces la gente olvida que es una rivalidad. Es fútbol, es un deporte. Y por eso en todos los campos, Argentina y Brasil, la gente a veces va serio. Y esta rivalidad a veces va un poquito más serio, como la gente empezará a pelear y hacerles daño. Hay todos, hay mala gente en ambos partes, pero personalmente creo que los de Brasil son un poquito muy... me parece un poquito más... ¿Son más numerosos? ¿Son más los de Brasil? No, no, no. No, no, no. ¿Son más violentos? Más numerosos porque hacen un poquito más... hacer romas y... Ah, son más... Un poquito más intensos. Más intensos. Sí. Sí, esto. Qué bárbaro... Yo creo que uno no toma dimensión lo que implicó Maradona. No, claro. No, qué bárbaro. Es que estuvo en un lugar justo, ¿no? Esto es Bangladesh, ¿no? Sub continente indio, pegado a la India, también limitando con... En realidad solo lo limita con la India y con Myanmar. País muy sufrido, ¿eh? Muy sufrido. En 1971 recibe la independencia. Fue, imagínate, fijate, fue colonia de Pakistán, porque en un momento estaba unido a Pakistán a pesar de que está del otro lado Pakistán. Sí. Entonces hasta el 71 era como que dependía de Pakistán. Es una historia muy dura, muy dura realmente. No están tan lejos de Qatar. No, por eso hay mucho trabajador de Bangladesh en Qatar. Sí, en Qatar. Porque ahí en Malarabigo, del otro lado es Qatar. ¿Por qué, perdóname, y... Porque en realidad cuando vos mirás India lo que menos se te ocurre pensar es en fútbol. Cricket. Claro, fundamentalmente. Sí. En Bangladesh el fútbol es un deporte importante o tampoco? Porque esa es la otra contradicción. En realidad es Maradona, fútbol, Argentina, pero... Pero no juegan, no tienen equipos fuertes. Claro, pero no juegan. No, exactamente. Tenemos una tradición de fútbol desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y, por ejemplo, el críquet ahora es más popular que el fútbol. Y nuestra selección de críquet hace mucho mejor que el fútbol. Pero tenemos una tradición del fútbol desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y, de hecho, durante los años 80 y 90, teníamos una rivalidad entre los clubes, dos mejores clubes de Bangladesh. Se llaman Abahony y Mohammedan, fue exactamente como, yo diría, como Boca Juniors de River Plate. Y estábamos más intensos con el fútbol durante los años 80 y 90. Pero poco a poco el críquet ganó más popularidad aquí en Bangladesh. Y por eso la selección empezó a jugar mejor que el fútbol. Por eso ahora creo que el críquet es más popular. Pero yo voy a decir que el fútbol siempre ha tenido una plaza muy intenso para los bangladishis y para la gente. Fue colonia británica, ¿no? Eso también hace que el fútbol haya estado presente. Sí, pero no con la importancia y con la presencia de otro deporte como el críquet. ¿Qué haces allí? ¿De qué trabajas? Bueno, yo de momento no estoy trabajando con ninguna organización. Estoy trabajando independientemente como un traductor de castellano y otros. Pero antes trabajaba para la Embajada de España. Claro. Que habla muy bien. Sí, muy bien. Muy bien. Me sorprende gratamente lo bien que habla español. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias por invitarme. Y os agradezco mucho por reconocer el bangladish tanto. Y viva Argentina, vamos a Argentina. ¿Y resultado para hoy? Yo espero mejor porque la Holanda tiene un equipo fuerte, pero no somos débiles. Estamos jugando muy bien. Yo diría que Argentina 2, Holanda 1. Muy bien, muy bien. Así que lo voy a copiar, el prode. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos. Gracias, por favor. Gracias a vos.